de la COVID-19 en la provincia de Asua, las autoridades arrecian los operativos para llevar la vacuna casa por casa. Héctor Abreu realizó un recorrido y nos tiene en los detalles. Buenas tardes, Héctor. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes, ha adelantado el Ministerio de Salud Pública junto a otras instituciones, realizan la mañana de hoy la jornada de vacunación casa por casa en diversos sectores de esta provincia de Asua. Casa por casa. Hay un personal que está visitando casa por casa y entonces las personas acuden al centro a vacunarse. La población no está recibiendo muy bien, gracias a Dios. Ya la mayoría han estado acudiendo al punto que tenemos para allá arriba y casi la mayoría tienen la primera y la segunda dosis aplicadas. Según las autoridades del Ministerio de Salud Pública, la mañana de hoy ha aumentado el número de personas que están acudiendo a los centros a ponerse la tercera dosis. Y le seguimos haciendo un llamado a la población que sigan asistiendo a la tercera dosis y que tengan pendiente que es una vacuna diferente. Viene a un mandado y vi que estaban poniendo la tercera dosis y de una vez me la puse un llamado a la población que sigan contribuyendo para la tercera dosis, que es muy conveniente para ver si paramos este coronavirus. Las autoridades sanitarias han reiterado su llamado a la población para que sigan acudiendo a los centros de vacunación que se encuentran en toda la provincia. Esta es toda la información que tengo desde Aso de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias. Gracias Héctor. En tanto, los centros de vacunación de Santiago registran este martes una presencia masiva de ciudadanos que buscan la tercera dosis del fármaco. En los centros del Parque Central, Teatro del Cibao y las cadenas de supermercados lucen abarrotadas de personas, entre ellas muchos jóvenes. Para este martes, la nubosidad arrastrada por el viento del este sureste provocará algunos chubascos en puntos aislados del litoral costero caribeño. Esta tarde también se esperan aguaceros y tronadas aisladas en puntos vocales de los haitices, cordillera central y la porción norte de la zona fronteriza. Pantalla la pregunta en Twitter del día de hoy. ¿Qué cambios en el toque de queda usted querría que anuncie el presidente Abinader en su discurso al país? Se utilizó el hashtag opina SIN. Nosotros ahora pasamos a conocer esos comentarios en nuestras redes sociales. Vamos a ver, iniciamos con Felipe Rafael. Pienso debe tomar las medidas que más favorezca a la población, pero sin lugar a dudas el toque de queda ha dejado de tener efecto, porque las personas no respetan las medidas de distanciamiento. ¿Para qué toque de queda si están como sardinas enlatadas durante el día? Veamos más comentarios. Rafael Velázquez, improvisaciones sin seguimiento como siempre, eso no cambia con este gobierno. Continuamos con Oswaldo Vázquez, este toque de quiebra debe eliminarse y usar esos recursos para combatir la delincuencia. Así verán que se acabarán los teteos y se reactivará la economía. Gracias a ustedes que nos dejan sus comentarios tarde tras tarde aquí en la primera emisión de Noticias SIN. Nos vamos a una pausa, pero ya venimos con más.